Las oraciones se hacen a través de la banza, a través de la música, a través de los plegarios, a través de las caminatas, de los cargos alegóricos, de los puertes. Todos estos son signos de que estamos manifestando el amor a nuestra Reina de los Cielos. Hoy encarecimos esa caminata. Vamos a darles un naboro de la música de Amir, Pedro Pállos, para la rueda de la Comisión de Salazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias a los músicos, gracias a los gozantes, gracias a todas aquellas personas que recuerdan las tradiciones indígenas de describirse, benditos, benditas, es una cultura que no debe de morir, se puede sentarse. Ojalá hay en medio del barrio que alcancen a entender un poquito, lejos de sentirnos incómodos, hay que sentirnos contentos porque vienen niños, vienen a lograr. ¿Qué es la misa? La misa es la cena del Señor. La misa es recordar cuando Jesús, rodeado de sus apóstoles, tomó aquel pan, tomó aquel vino y los transforma, el pan en su cuerpo y el vino en sus ángeles. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Antes se ofrecían poderes, se ofrecían rutos, ahora después de que vino Cristo, es Cristo el que se pone en la plaza para darnos bendición, para darnos la salvación. Qué hermoso es cuando venimos a pasar la misa, cantar, contestar, celebrarnos todos. Quiero compartir con ustedes dos consejitos, y ojalá que se los quede grabado para toda la vida. Primero, primeramente, nunca dejen su misa el día domínico. Yo a veces estoy haciendo finitos, ayer, cuando este hombre es aquí, estoy contemplando, estoy adorando, estoy aprendiendo, pero me doy cuenta que del 1 al 12, hasta debajo de las piedras sale la gente, y dicen que ya después se queda la maturada del templo. Yo no sé si será cierto. También le oigo decir, que prácticamente la patrona de la propia que viene su importancia, de este lugar, es Santa Cruz. Pero oigo decir que la fiesta de Santa Cruz, que mejor se van a los coros, los recibimientos, y todo eso, yo no sé. Yo estoy, como dicen, y canto, conservando. Pero no importa que haya fiesta, o no fiesta, o carnaval, o carnaval, llévese presente, nunca dejes su misa el día domínico. Yo he leo cruento. Es que domingo es el día del Señor. Señor, Señor, en latín se dice domínico, y domingo es el día del Señor. Eso es. Entonces, una recomendación. Otra. Hoy se van a quedar con dos pequeños consejitos, y después se los voy a preguntar a ver si me los entendieron. Díganse, hermanos, qué bonito es en un lugar cuando el esposo quiere mucho a su señora, cuando la esposa quiere mucho a su viejo, cuando los dos se quieren en su lado, y cuando los esposos quieren a sus hijos, y sus hijos quieren a sus padres. Qué bonito es cuando hay orden en un lugar, hay respeto, hay bonanza, hay diálogo, hay tranquilidad. Y qué triste es un lugar donde uno grita, y otro responde, y otro responde, yo llego a lo que se me antoje, porque en mi casa llega la hija a las dos, tres de la mañana, donde andamos, ¿qué te importa? Señor, ¿qué pasa? Padre de familia, ¿dónde están sus hijos? No tengan miedo, nunca dejan de ser padre de familia. Miren, una vez, había una mamá que tenía un padrecito, que acabó la munda, que acabó la chueca, y le llegó un momento desordenado, y le decía, mi amigo, te consagraron las manos, pero acá no te consagraron los ojos, ojalá, mi bebé. Le dio su gran priatería. Hermano. 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 Gracias por ver el video.